Cuando yo iba a la secundaria, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que en tercero de secundaria, ¿no? Todas mis amigas, todas, no sé qué les pasaba, les inflaba, no sé qué chingados y de repente ¡pum! ¡Chichis! ¡Pum! ¡Nalgas! ¡Pum! ¡Puta! ¡Qué pedo! ¿No? Y yo, así, güey. Era tan flaca, tan pinche flaca, que no sabía si iba o venía. O sea, no mames, ¿cómo le hacen? ¿No? Y entonces mis amigas, las putas, ¿no? Se ponían minifalda, ¿no? Y les gritaban ¡Ay, mamacita! ¡Ay, no sacó la cima de forma! ¿No? ¡Tanta carne y chimuela! ¿No? Yo me ponía minifalda y era, ¡bájate del flamingo que lo vas a matar! ¡Tienes muy buena pierna, flaca! ¡No se te ha roto! ¡Cómo le haces pandar de manos! ¡No mames! ¡No mames! De repente tuve hijos, ¿no? Y la vida me cambió, ¿no? Y entonces cuando les dices que tienes hijos, te dicen ¿Cuántos tienes? ¡Cuatro! Pues ni se te notan Pues no, cabrón, si ya me lo sacaron Si no son acumulables, no mames ¿Qué peor con la gente? Bueno, pero muchas gracias porque ustedes son mi catarsis Y gracias por estar aquí, muchachos, los quiero mucho Gracias ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!